Hola cuadraditas y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Soy Marti Cuadrado para los que no me conocen y hoy les voy a mostrar todo lo que trae el nuevo pack de los Sims 4 Interiorismo. Aunque para mí se tendría que haber llamado decoraciones de ensueño, pero bueno, las traducciones son las traducciones. Como seguramente ya vieron un montón de reviews sobre este pack, lo que vamos a hacer hoy es una review, pero de manera diferente, lo vamos a hacer a través de una historia. A través de toda la review les voy a ir contando mis opiniones sobre cada una de las cositas que trae el pack, del CUS, del modo construir y después del gameplay, del cual aún no probé nada porque quería reaccionar con ustedes mientras estábamos jugando. Y al final de todo, no te vayas, quedate, porque les voy a decir mi opinión sobre el pack en general. Si me gustó, si no me gustó, qué creo que podría ser mejor, qué me decepcionó o qué me encantó y lo que más nos importa, si realmente vale los 20 dólares que sale este pack. Así que no perdamos más tiempo, vamos a comenzar con esta review. Ni bien comenzaste, sale esta pantalla en la que te dice te damos la bienvenida a los Sims 4 Interiorismo. Esto más o menos nos da una idea de qué es lo que tenemos que esperar a la hora de jugar con el pack y cuando estemos jugando nos vamos a dar cuenta si realmente cumple con lo que dice o no. Dice, conoce tu clientela, hay que ajustarse a las necesidades, las preferencias y el presupuesto de quién contrata el trabajo. Averigua sus gustos y tirrias y crea tus diseños con ambas cosas en mente para ganarte una recomendación ferviente. Renueva, redecora, remodela. Tanto si actualizas una habitación como si reformas un solar o restauras un espacio comercial, tu objetivo es hacer feliz a la clientela. Todos los detalles están a tu cargo. Y por último, recibe tu benedicto. Con suerte tu trabajo provocará lágrimas de alegría y no de decepción. Revela el resultado para ver la reacción de tus clientes a la renovación personalizada de su casa. ¡Uy! ¡Qué emoción! La verdad es que al leer todo esto da muchas ganas de jugar el pack. Tengo muchas ganas de ser la conductora de uno de estos programas de decoración de interiores que están en Discovery Channel. Que es con lo que todos los simmers de la comunidad estuvimos soñando desde que anunciaron el pack. ¿Realmente nos vamos a convertir en eso? No lo sé, pero vamos a probarlo. Acá está nuestra protagonista de hoy. Ella es Amanda Ler. ¡Uy! Ese nombre me da como vibras de chica inteligente y hermosa. Cosa que es. Ahora lo van a ver. El sueño de Amanda es decoras... ¿Decorista de interiores? ¿Decoracionista? ¡Decoradora! El sueño de Amanda es ser decoradora de interiores. De toda la vida que le encantaba todo lo que tiene que ver con la moda, los colores, qué es lo que está en tendencia en el momento. Siempre le encantaba ver esas películas como Chicas Malas o El Diablo Viste a la Moda, ese tipo de cosas. Y además su papá era constructor. Entonces cuando se hizo más grande dijo, vamos a unir mis dos pasiones, mi papá y mi pasión por las tendencias. Y se hizo decoradora de interiores. O al menos lo está a punto de ser porque vamos a empezar la carrera en este momento con ella. Como ven, su aspiración, la aspiración de su vida es ser fabulosamente rica, lo que le dio el rasgo de entendida en negocios. Además tienen rasgo de materialista, el de creativa y el de perfeccionista. Y ustedes dirán, esos son rasgos que ya venían de antes o que ya teníamos en el juego. Sí, exacto. Porque este pack no trajo ninguna aspiración ni ningún rasgo nuevo. Yo me esperaba, aunque sea una aspiración. Quizás un rasgo no, porque bueno, con lo de creativa o lo de perfeccionista, más o menos lo podés suplir, no pasa nada. Además es un pack de contenido, no una expansión, así que no hace falta que traiga tantas cosas. Pero ¿una aspiración? La verdad es que a la hora de elegir la aspiración yo decía, ¿qué es lo que le voy a poner? No sé. Terminé eligiendo lo de fabulosamente rica, como de que ella quiere ser realmente exitosa en su trabajo y que le vaya muy bien. Cosa que es lógico de cualquier persona que tiene un emprendimiento o un negocio. Pero me falta acá en creatividad la aspiración de decoradora de interiores de excelencia o algo así. El interior es mi pasión. No sé. Alguna aspiración así nos hacía falta en el juego para que venga con este pack, porque la verdad es que siento que ninguna de las que hay se puede utilizar como para poder desarrollar la carrera de decoración de interiores a fondo o que tenga alguna relación con este pack. Podemos elegir cualquiera que vaya bien con el personaje que estamos creando, sí, obviamente, pero para mí eso le hacía falta. Después sí, lo que pudimos elegir son los gustos y las tirrias, que esto nos vino nuevo hace poquito en una actualización. Y bueno, estas tres tirrias y gustos nos vienen con el juego base, color, género musical y actividad. Y esta de decoración es nueva y nos vino con este pack. Acá yo elegí los gustos y tirrias de Amanda, que son que a ella le encanta la contemporánea suburbana, la decoración contemporánea, la decoración moderna. Y no le gusta lo de granja gótica. ¿Granja? ¿Gótica? ¿Granja? Y tampoco le gusta decoración reina Ana, que no tengo ni idea de qué es, pero ya veo que más o menos no me va a gustar. Después, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la ropa que nos trae este pack. Vamos a empezar con la ropa de mujer, porque Amanda es mujer, pero además porque es la parte más larga. Sí, la verdad es que de niños, de infantes y de varón no nos trajo mucho el pack. La mayoría de las cosas son de mujer, así que vamos a empezar por ahí. Estas son todas las remeras que nos trajo. Voy a abrir una nueva vestimenta para mostrarles todo. Como ven, nos trae esta, que tiene que ver con el pack. Es como algo de trabajo, un mono de trabajo, digamosle. Con un montón de colores, la verdad que están bastante lindos. Se ve todo estos así, que vienen con manchas, me encantan, están muy lindos. Y después, estas remeras que no tienen mucho que ver con el pack. Simplemente son remeras de diferentes formas, que la verdad son muy lindas. Eso sí, tienen muchísimos colores, muchísimas formas diferentes además. Igualmente, me parece que no sé si pega tanto con la estética del pack. Creo que se inspiraron mucho el equipo de los Sims en los creadores de CC a la hora de elegir esta ropa. Miren este suéter lo que es, es una belleza. Y sobre todo, esta remera. O sea, es mi favorita, es increíble. Parece CC. O sea, parece contenido personalizado. Y me encanta, me parece hermosa. Después nos vamos a la parte de abajo y nos trajo todo esto. Este pantalón, que tiene diferentes colores. Y este otro pantalón, que es exactamente igual. Pero sin el suéter acá colgando. Después tenemos este, que es un pantalón hermoso de jean. Como tiro alto, muy lindo. Es diferente a este, como ven, este es más bajito. Se le ve el ombligo y en este no. Pero tiene colores muy lindos. Sobre todo este amarillo, miren lo que es. O sea, me encanta. Después tenemos este, que es como más onda rústica. La verdad es que este pack tiene diferentes estilos. Tiene como estilos más modernos. Otros que son más así, más rústicos. O más, no sé, esta pollera escocesa, por ejemplo. Que está muy linda y que quizás no teníamos nada así parecido en el juego. Después tenemos este pantaloncito, que también es muy bonito. Y por último, esta pollera que tenemos acá, también con un montón de colores. Y también este pantalón con una onda escocesa o rústica, igual que las que les mostré antes. No sé cuál es el pantalón que pega con la remera de trabajo que les mostré. La verdad, no tengo idea. Supongo que este es el que pegaría más con eso. Pero no hay ningún pantalón muy específico de trabajo para las mujeres. Ahora les voy a mostrar para los varones, porque creo que a ellos sí que le dieron más eso. Pero yo esperaba quizás algo más para nosotras, para las chicas. ¿Les falta ropa de trabajo? Es un pack de decoración de interiores y nosotras no tenemos nada que tenga que ver con la construcción. Después, por último, vamos a los zapatos. Y de zapatos trajo cosas muy lindas. Son tres nada más. No trajo mucho más. Vinieron estas botas que son hermosas. Miren lo que es. Me parecen muy lindas. Realmente parece contenido personalizado igual que la otra ropa. Es muy lindo. Después tenemos estas botas altas, que la verdad nos faltaban botas altas lindas en el juego. Que yo sepa, no hay botas muy bonitas que sean así, altas hasta arriba. Y después, por último, tenemos estos zapatos de taco, que son medio raros. Están buenos, son como muy modernos, muy modernosos. Pero, ¿por qué así, tipo, como si fuera una jota al lado del pan del dedo gordo? No sé, eso no me gusta. Pero bueno, igual están muy lindos. Y lo que destaco de toda la ropa es que trae un montón de colores. Y además, nos trajeron un montón de colores pasteles que no habían casi nada en todo el juego. Siempre eran cosas muy colorinches que, sí, son muy lindas, pero nos faltaban los pasteles. Eso me encantó. Después, si nos vamos a los accesorios, nos trajo unas medias así altas para los accesorios de cuerpo completo. Nada de brazaletes, ni relojes, ni nada por el estilo. Solamente nos trajo estas medias. Y después, en la parte de arriba, nos trajo estas tres cosas. Estos aritos, así, con un montón de colores muy lindos. Muchísimos colores para hacer un accesorio. Estos aritos que son como una paleta de colores, que están muy, muy bonitos también y con colores muy lindos. Y después, este collar también, que es muy hermoso. No teníamos un collar así tan lindo en el juego. La verdad que yo cuando tengo que elegir accesorios para mis sims, siempre me cuesta mucho. Y este creo que va a ser uno de los que más voy a usar porque es muy, muy lindo. Y después, por último, vamos al pelo. Para las chicas hay cuatro pelos nuevos, que en realidad digamos que son tres. Porque hay dos que son iguales, pero que la diferencia es que tiene estos baby hairs o pelitos de bebé. O sea, este es igual, pero sin esos pelitos. Son el mismo pelo, básicamente. O sea, es exactamente igual, como ven. Pero después nos trajo este pelo largo, que es hermoso, que está así como agarrado en la oreja. Me parece muy, muy bonito. Es parecido a uno que ya tenemos en el juego, pero un poco más amplio, más agrandado de este lado. Y con menos pelo acá, o como más agarrado en la oreja. Y está muy lindo, la verdad. Y después, por último, tenemos este que está así. Que también tenemos pelos muy parecidos a este en el juego. Pero este tiene las trenzas como más, como cruzadas. Y además tiene este flequillito así, que no teníamos ninguno así. Así que, la verdad, muy lindos pelos. Y casi me olvido de mostrarles los de cuerpo entero. Miren la ropa de cuerpo entero. Esta es mi parte favorita de toda la ropa de mujer. Los vestidos, chicos. Miren lo que son. Les pido por favor, miren este vestido. Es hermoso. Súper lindo, como, no sé, hogareño. Me parece precioso. Después tenemos este, que también es como muy, muy onda antigua. Pero la verdad precioso y con unos colores muy, muy lindos. Después este, que también es muy bonito. Como una, como una onda vintage. Eso, no me salía la palabra. Todo el pack siento que está mezclado entre la onda vintage y la onda moderna. Está muy bonito. Más que nada en el CUS. En el modo construir, no tanto. Ahora lo vamos a ver. Después acá en el vestido, este vestido, que es el que menos me gusta de todos. La verdad es que no me llama mucho la atención. Después tenemos este vestido, que también es muy bonito. Y trae un montón de colores. Como ven, toda la ropa tiene un montón de colores pasteles. Y después tenemos estos, que son ropa de trabajo. Este mono enorme, este es el mono de patina que vimos en las publicidades del pack. Y vean que tiene también estas formas así como de que estuvo trabajando, de que está roto. Cosa que está muy buena. Y después tenemos este, que es como que no está nada roto ni usado. Está totalmente nuevito. Como que acaba de empezar en la profesión, digamos. Y después están estos dos, que están bloqueados. Y que se van a desbloquear a medida que vayamos avanzando en la profesión. Para los infantes nos trajo esta remerita que ven acá. Muy bonita, pero bueno, es una sola. Tiene diferentes colores. Y bueno, podemos elegir si la queremos así como escocesa o si la queremos así totalmente lisa. Tiene colores muy, muy bonitos. Pero bueno, es una sola remera. Después partes de abajo no tenemos nada. Y de ropa de cuerpo completo tampoco. Después para los zapatos tampoco. Accesorios tampoco. Como ven, lo único que trajo para los infantes es una remera. Y después para el pelo tampoco. No tenemos nada. Si vamos a los infantes, chicas, veremos que nos trajo también la misma remera. Después nos trajo un vestidito para las chicas. Como ven que es muy lindo. Tiene como unas montañitas o algo así. Si lo querés totalmente liso también se puede usar así. Parece como un uniforme de escuela. La verdad es muy tierno. Después pantalones no tenemos nada. Zapatos tampoco. Accesorios tampoco. Y pelos tampoco. Después si nos vamos a los niños. En principio las niñas mujeres nos trajo este vestido. Que también muy bonito. Con esas tiritas acá tipo moñitos. Una ternura. Me parece muy lindo. Y también tenemos las opciones de que sea totalmente liso. O que tenga estos lunarcitos en todas las mangas. Después de remera nos trajo estas dos remeras. Esta que ven acá. Que parece un suetercito más que una remera. Y esta que es como una especie de camisa con un chalequito. Y después por último de pantalones nos trajo. Un pantalón. Un shortcito. Y una collera. Después de zapatos no tenemos nada. De accesorios tampoco tenemos nada. Y de pelo para las niñas tenemos este pelito nada más. Que es el mismo que vimos antes. Es uno. Pero la diferencia es que tiene los pelitos de bebé. Y nada más. Después los niños varones tienen las mismas remeras. Pantalón no tienen nada. Ropa de cuerpo entero no tienen nada. Zapatos tampoco tienen nada. Y de pelos tiene este pelo nada más. Los niños varones no agarraron absolutamente nada. Y después si nos vamos a los adultos varones. Podemos ver que trajo un poquito más de cosas. Pero nos trajo estas cinco remeras. Que son muy parecidas a cosas que ya teníamos en el juego. Esta camisa tipo escocesa. Que estoy muy segura de que algo parecido así ya tenemos. Pero con otros colores. Después esta remera como de trabajo. Que también está para las chicas. Después esta que también es como de trabajo. Es una camisa con un chaleco como medio antiguo. La verdad. Pero parece. No sé si es como de trabajo. O si es algo que se usaba antes. No estoy muy segura. Después esta camisa también tipo escocesa. Está buena. Tiene algunos colores que están bastante lindos. Pero esta tipo. ¿Qué es eso? Con caballos. No sé. Un poco raro. Y después esta que también es muy linda. Muy sexy. Como más para ir de fiesta o algo así. Y aparte así como agarrada en el pantalón. Eso está muy lindo. Comparto que esta y esta remera son como las dos más lindas. Y esta digamos que es la que tiene los mejores colores. Después de accesorios no tiene nada. De zapatos solamente trajo estas botas. Que son las mismas que teníamos para las chicas. De cuerpo completo solamente tenemos estos dos monos. Que son los dos monos de trabajo que vamos a ganar a medida que vamos avanzando en la profesión. Y de pelo tenemos estos dos pelos. Este que es el mismo que tienen los niños varones. Y este. Que estoy muy segura de que tenemos uno muy parecido en el juego. Y si me equivoco díganmelo. Pero estoy muy segura de que sí lo tenemos. Eso es todo el CUS. La verdad podría haber sido mejor. Pero también tenemos que admitir que el fuerte de este pack es la carrera de interiorista. Así que vamos a pasar al modo construir. Y les voy a mostrar todos los muebles que esto nos va a poner un poquito más contentos. Bueno como ven esta es la casita de Amanda. La verdad es que estoy enamorada con como quedó. Renové una casa de estas que están acá en Windenburg. Así que es algo como bastante diferente. Pero está como subida a una colina bastante separada del resto. Así que ella es como la diferente del barrio digamos. Y se hizo esta casita mucho más moderna. Acá como ven tenemos la entrada. Y les voy a mostrar un poquito de lo que trae el pack en el modo construir. Acordémonos de que Amanda tiene solamente 30 simoleones. Y tenemos que ponernos a trabajar enseguida. Pero voy a ponerle un poquito más de plata ahora. Solamente como para poder mostrarles más cosas. Aparte de las que puse en la casa. El pack trajo tres puertas nuevas. Esta que ven acá que es una puerta común y corriente. Pero con dos rayitas acá. La verdad es que es bastante linda. Y tiene unos lindos colores. Están bastante lindos los colores que trae. Son colores comunes de madera. Pero están muy lindos. Ventanas no nos trajo ninguna. Después está esta puerta que está acá. Que también tiene más o menos los mismos colores que la otra. Y esta que ven acá. Que es como un poco más diferente y modernosa digamos. Lo siguiente que les quiero mostrar es la pared. De pared solamente nos trajo esta. Tiene diferentes swatches de diferentes colores. Como ven muy lindos. Muy diferentes. Están bastante alegres. Me encantan. Y ahora vamos a pasar al fuerte de este pack. Que son los muebles. Miren lo que es este living. O sea por favor. Chicos miren. ¿Qué es este mueble de televisión? Por favor. Es hermoso. O sea me encanta. Todos los colores que traen estos muebles son muy lindos. Creo que está inspirado en una onda de muebles más bien modernos. Y también con una onda mucho de muebles escandinavos. Que se están usando muchísimo hoy en día. Trajo un montón de cláter además. Un montón de decoración así. Cositas pequeñitas que a nosotros nos encantan. Esta planta únicamente. Hay una sola planta nueva. Que es esta que ven acá. Muy linda. Así como que tiene trigo. No sé. Otra pista de las granjas. No lo sé. Y después nos trajo además este cuadro. Que ven acá. Acá puse dos cuadros. Que son de estos. Tiene un montón de colores y de formas diferentes. Está muy bonito. O sea. Muy muy lindo. Y después este otro cuadro que ven por acá. Que también tiene un montón de colores y de formas diferentes. Y también es muy lindo. La verdad es que a mí me re gustó. Además trajo esta como escultura de pared. Que es medio rara. Pero que está buena. Y también trae como así colores diferentes. Como. Es tan linda. Como que sigue un poco la onda de vida ecológica. En vida ecológica también había estas cositas así medio raras. Pero que están bastante lindas. Y después tenemos estas plantitas de pared. Que son una ternura. Me encantan. Continuamos acá. Tenemos esta alfombra hermosa. También nos vino con esta. Otra alfombra que ven acá. Mucho un poco más grande. Todo colores pasteles. Igual que en la ropa. Igual que les conté antes con la ropa. Todo colores pasteles. Y muy colores que se usan ahora. Que están muy en tendencia. Después algo que podemos decir de este pack. Es que usa mucho la palabra modular. Trajo los sofás modulares. Que son un sueño. Miren lo que son. O sea. Trajo dos diferentes tipos de sofás modulares. Este que ven acá. Que es el que estamos usando. Que tiene así como cuadraditos. Y este que está acá. Que es como un poquito más liso. Y también nos trae esta opción que ven acá. Que es como un mueble de tres cuerpos grande. Y que con estas almohaditas que son hermosas. Y con todos los mismos colores. Los colores de los sillones son casi todos los mismos. Miren. Tiene estos acá. Y después este también tiene. ¿Qué hice? Y después este sillón también tiene estos colores. Miren. ¿Cómo funcionan los muebles modulares? Les cuento. Acá. Tienen esta ruedita. Igual que en la parte de los muebles de cocina. Donde podemos elegir las diferentes cosas. Ven. Tenemos esta opción. Tenemos esta opción. Si queremos que vaya como en redondo. Tenemos esto. Tenemos esta que va como en la esquina. Y tenemos esta que va como acá al final. Que es la que puse acá. Y si no tenemos esta opción. Que es de una sillón individual. Podemos poner un sillóncito individual ahí. Y quedaría muy lindo también. Así que lo voy a dejar. Me parece que lo voy a dejar ahí. Y después tenemos este futón o diván enorme. Que también va acá en la esquina. Y que tiene otras opciones. Igual que en los anteriores sillones. Tiene el del costado. El del medio. El del otro costado. Y el que tiene los dos brazos. Por si quieres usar solamente eso. Y hacer un sillón de psicoanalista. Por ejemplo. Después tenemos estos muebles modulares. Miren lo que son. Tenemos un montón de muebles diferentes. Con este pack. Nos trajo todas estas opciones. Y es algo que está muy bueno. Y que me encantó. Porque miren. Ahora hacemos esto. Y este mueble funciona como uno solo. En realidad no todo. Porque esto como que quedó separado. No sé por qué. Pero todo este mueble en realidad funciona casi como uno solo. O tendría que funcionar como uno solo. Y si no. También podemos agarrar las partes por separado. Si queremos. ¿Ven? Agarramos acá de a dos. O de a tres. O acá uno solo. Y podemos ir sacando de a uno. Si queremos que vaya en otras partes. Y se va encajando en diferentes partes de todo el mueble. Como ven. Puedo hacerlo de la forma en la que a mí me guste más. Y tiene también esta opción. Que es como un poco más redondeada. Que a mí no me gusta tanto. Me gusta más la cuadradita. Cuadradita. Pero bueno. También son muy lindas. Y además hay un montón de opciones. Así con un cristal. O así con puertas. Tenemos un montón. Un montón de opciones. Y como ven. A la hora de agarrar. De ponerlo. Queda como que se encastra. ¿Ven? Es muy fácil de hacer. O sea. Los puedes poner así. O lo puedes así. Y enseguida se encastra en la parte en la que querés que quede. Después vamos a la cocina. Miren lo que es esta cocina. Estas encimeras de la cocina. Son increíbles. O sea. Me encantaron. Nos trajo dos encimeras diferentes. Esta que están viendo acá. Que tiene un montón de colores. También es como. Es la que tiene los colores un poco más vivos. Digamos. Porque tiene rojo. Turquesa. Amarillo. Azulcito. O si no. Los colores normales. Tradicionales. De marrón. Negro. Gris. Y si no. Tenemos esta opción que ven acá. Que también es muy linda. Y que tiene como otros colores más parecidos a los muebles modulares que les mostré antes. ¿Ven? Tiene estos colores más como combinados entre azul, verde, negro, color madera común, etc. Y arriba las dos lo que tienen son mármol. En eso son exactamente iguales. Obviamente las dos vienen acompañadas con sus armarios de la parte de arriba. Lo que sí es medio raro este armario porque tiene como libros. Y no sé si pega mucho libros en la cocina. Como que es medio raro. Pero bueno. Porque también lo podríamos usar en la habitación o en el living. Así que eso es un poco bizarro. Después vamos a los electrodomésticos. Miren lo que es este horno. O sea, el horno y la cocina están por separado. Tenemos por primera vez vitrocerámica. Cosa que es hermoso. Muchas de las cosas que trae este pack parecen contenido personalizado. Y eso es como... Me encanta. También si quisiéramos tenemos esta opción que es como de cocina a gas. Pero bueno. A mí me gusta muchísimo más la vitrocerámica. No sé por qué. Pero me gusta mucho más. Me parece como más finita y bonita. También tenemos esta opción que de horno separado. Como que queda arriba. Es un horno eléctrico de estos que están en la encimera. Que mucha gente tenemos en nuestras casas. Y si no, también tenemos esta opción de horno de sobremesa. Que es un poquito más chiquitito. Todos son hornos comunes. O sea, son hornos. Funcionan igual que un horno. No tienen recetas nada diferentes. Son hornos. Pero están muy lindos. La verdad es que están buenos para ocupar a lo mejor menos espacio. O si no querés que quede acá. O si quisieras poner acá y acá abajo en vez de poner este horno. Querés poner un lavavajillas, por ejemplo. Esto para las casas más chiquititas está buenísimo y conviene un montón. Pero bueno. En este caso me gustaba más de la otra forma. Así que vamos a ir para atrás. También nos vino con estos taburetes para las islas. Con los mismos colores que les mostré antes. Todos tienen los mismos colores. Así que la verdad es que no hay mucho más para mostrarles en ese sentido. Pero son colores muy, muy lindos. Esta es la zona de trabajo de Amanda. Miren lo que es. El escritorio. Acá tiene como este mood board o tablero de trabajo. Donde puede elegir como sus colores. Las tendencias. Escribir las cosas que más le gustan a ella. Después de escritorios tenemos un montón nuevos. Tenemos cinco escritorios nuevos. Y tenemos este escritorio. Que estábamos todos emocionados con que sea como un escritorio de trabajo. Que tenga alguna habilidad especial o algo. Pero no. Es un escritorio normal y corriente. Después tenemos estas bibliotecas que son muy lindas. Y que además vienen con un montón de espacio. Miren. O sea, esto viene con un montón de espacio para poder poner decoración. También tenemos este espacio de almacenamiento. Que es como si fuera una mini biblioteca, digamos. También tenemos esta opción así. Si queremos. Después nos vamos al baño. Y en el baño también tenemos un montón de cosas. Este pack está plagado de objetos. Miren lo que es esta bañera. O sea, nos trajo dos bañeras diferentes. Y dos lavabos también diferentes. Los lavabos son bastante parecidos. Pero esta bañera. Te juro que a mí me suena haberla visto en algún pack de contenido personalizado. Después nos vino también con dos espejitos nuevos. Uno así un poquito más grande y otro más chiquitito. Y después si nos vamos a la habitación. Y estamos a punto de pasar al gameplay. Acá tenemos las camas nuevas. Que también tiene un montón. Cinco camas individuales nuevas. Y dos camas de dos plazas nuevas. Después estos son más literas que combinan con estas camas. Pero las camas son exactamente las mismas. Son estas que vemos acá abajo. Eso nos quita igual que son hermosas. O sea, mírenlas. La verdad es que me parecen preciosas. Yo elegí esta que ven acá. Que me pareció muy linda. Como más sencillita. También viene con estas mesitas de luz. Que ven acá. Mesa de luz nos vinieron cuatro diferentes. Esta es una mesa de entrada. Que aparece acá. Pero es mesa de entrada. Muy linda aparte. Muy chiquitita. Muy bonita. Y después estas. Que son mesas de luz normales. Los colores ya no se los muestro. Porque son exactamente iguales en todos. Después como ven. Los muebles modulares funcionan en todo sentido. Acá también podemos si queremos encastrar. Y tener una mesa de luz más grande. Y al lado podría poner por ejemplo otro de estos. Y acá encastraría también. Y acá tenemos un mueble entero. Que funciona como si fuera uno solo. Y ahora no sé por qué. No me deja ponerlo. Ahí está. Acá tenemos la cómoda. Y lo último que les quiero mostrar. Es que trajo esto. Que funciona como si fuera un vestuario. Trajo esta ropa que ven acá. Hay varias opciones también. Ropa como de gente adulta. Y de niños. La verdad es que son muy lindos. Y lo que está muy bueno también. Es que funciona de una manera muy buena. Que podés darlo vuelta. Ponerlo como vos quieras. Y los colores que tiene. Están también muy lindos. Tiene opciones de colores únicos. Como ven. Que son todos casi muy parecidos. Y si no opciones también que son diferentes. Eso la verdad es que está muy bueno. Ah casi me olvidaba. Los silloncitos individuales que trajo. Que son estos que ven acá. Estas sillas como de comedor. Que están muy lindas también. Esta lamparita de iluminación. Medio rara, chiquitita. Pero que está muy bonita. Y estas lámparas colgantes. Que son muy bonitas. También tenemos esta opción de aplique. Que va así para afuera. Muy linda. Y esta lámpara de pie. Que también es muy linda. Todas cosas muy modernosas. Que me encantan. Y después por último trajo. Estas tres cortinas. Como las que ya tenemos bastantes en el juego. Lo que no me gusta mucho. Es que esta cortina. La verdad es que es muy linda. Tiene colores muy bonitos. Todos muy parecidos. Pero no me gusta que. Tenemos una sola opción. O sea. Esto vale. Para las cortinas de acá. Pero por ejemplo. Si quiero ponerla acá. No pega. O sea. Es muy grande. Por ejemplo. Para esta ventana. Y para las ventanas chiquititas así. No hay ninguna cortina. O sea. Tengo que usar otras de otro pack. Siento que trajo un montón de cosas de una cosa. Y de otras cosas trajo poquitas cosas. Es medio raro. Pero la verdad. Lo que sí digo. Es que me encantan todos los muebles que trajo. Trajo mucha variedad. Eso sí. Un montón de variedad. Y cosas bastante nuevas. Que no teníamos antes. Esto de los muebles modulares. Está muy bueno. Y siento que es algo que voy a usar muchísimo. Ahora sí. Ya es hora de pasar al gameplay. Acá tenemos a Amanda. Que está listísima. Para comenzar con su nueva vida de diseñadora de interiores. Ah. Antes que nada. Vamos a volver a ponerlo como estaba antes. Porque soy una persona honrada. Ella tenía 30 simoleones. Y nada más. Así que necesitamos que nos vaya bien en esta profesión. Sí o sí. Vamos a ir acá. Y vamos a darle a buscar empleo. Ahí ella va a llamar. Y va a aparecer la opción de diseñadora de interiores. Acá nos sale interiorista. Que es nuestra profesión nueva. Como ven. El interiorismo tiene dos requisitos fundamentales. Tener un buen ojo para el diseño. Cosa que Amanda tiene. Y establecer relaciones con la clientela. Cosa que se le va a ir bien. Porque ella es extrovertida. Después el don de gente. Si la visión artística te conducirán a un futuro brillante. Y la posible obtención de reconocimiento. Puedes empezar poco a poco con renovaciones sencillas en casas. Pero con tiempo y esfuerzo. Trabajar con clientes más importantes. Y edificios más grandes. Podría otorgarte el reconocimiento que mereces. Oferta de empleo. Consultora de color de interiores. Me encanta. Nos pagan 600 simoleones por trabajo. Así que está bastante bien. Si hacemos 5 o 4 por semana. Yo creo que nos va a ir bastante bien en la vida. Amanda. Así que vamos a decirle que sí. Que queremos comenzar. Y ahora acá nos aparece el panel de trabajo. Acá esto funciona como con los trabajos pequeñitos. Que nos vinieron en vida isleña. Le damos acá en buscar trabajos. Como ven estas son todas las opciones que tenemos para elegir trabajo. Tenemos opciones de solares residenciales y de solares comerciales. Cosa que está bastante bien. Como nosotros recién empezamos en esta profesión. Nos dice que tenemos que renovar una habitación. No nos especifica que habitación tenemos que renovar. Porque yo creo que esto funciona como una introducción para el pack. Lo que quieren es como que nosotros vayamos y veamos más o menos cómo funciona. Qué es lo que tenemos que hacer para empezar con nuestro primer trabajo. Es algo así. Yo creo que como es nuestro primer primer trabajo de todos. No nos especifica y nos dejan un poco al libre albedrío. Y nos dice acá. Hemos recibido unos cuantos simoleones inesperados. Y hemos pensado lanzarnos y hacer algunos cambios. ¿Podrías renovarnos una habitación para darle un aire distinto? Danos una voz y te contamos qué cosas nos gustan y cuáles no. Porque este pack funciona mucho con la nueva opción de gustos y tirrias. Así que eso lo vamos a ver en cualquier momento. Antes de elegir esto les quiero mostrar todas las opciones que hay. Podemos renovar habitaciones. Donde ven después vamos a poder elegir cocina, dormitorio, cuarto infantil, baño, salón, etc. También podemos adicionar una habitación. A veces nos piden que sumemos una habitación a la casa. Y ahí está esa opción. Después está la opción de adición de planta. Cuando quieren que sumemos una planta completa a la casa. Y después está la opción de renovación de planta. Si quieren que renovemos toda la planta de la casa. Pero como ven nos requiere que aumentemos el nivel. Como nosotros recién empezamos vamos a elegir esta que es la única que nos deja elegir. Que es del cliente Benali. Y tenemos 5163 simoleones de presupuesto. Así que vamos a empezar. Acá lo elegimos y acá nos aparece toda la pantalla de las cosas que tenemos que hacer. Algo que hay que decir de este pack es que no nos trajo ninguna habilidad nueva. Como la habilidad de decoración de interiores por ejemplo. Esa habilidad no la tenemos en el pack. Cosa que hubiera estado muy buena que la hayan sumado pero no. Lo único que tenemos es la opción de ir avanzando en el nivel de nuestro trabajo. A medida que vayamos avanzando y mejorando y teniendo más reputación. Vamos a ir teniendo trabajos más difíciles y más complejos. Pero solamente eso. No tenemos ninguna habilidad especial. Ahora como el trabajo es recién el lunes a las 9. Vamos a avanzar un poquito y vamos a hacer algunas cosas con Amanda. Cosas básicas de necesidades. Y enseguida nos vemos de vuelta a las 9 del lunes para empezar con nuestro trabajo. Ah eso sí que les quiero mostrar. Ahora tenemos un canal nuevo. Que es el canal Ver la cadena de interiorismo. Ahí le pusieron unos videos nuevos que están muy buenos. Tenemos un canal nuevo. Cosa que también es muy divertida. Porque esto juega con nuestro sueño de ser uno de estos protagonistas. De los programas de decoración, de Discovery Channel, esas cosas. Así que está muy bueno. Y como ven ahora que empezamos a ver nos dio la habilidad de destreza manual. Esa es la habilidad que nos da una vez que empezamos a ver este canal. Bastante interesante. Ahora nos quedaron 27 simoleones. Porque se comió un sándwich de queso a la porrilla. Cada vez tenemos menos plata. Espero que nos vaya bien en el trabajo, por favor. Amanda tiene un trabajo de interiorismo dentro de una hora. Debe llegar a tiempo al solar que va a decorar para que su cliente le cuente lo que quiere antes de empezar con las renovaciones. No se preocupe familia Merali. Vamos a estar tempranito en su casa para comenzar a pensar en su decoración. Ahí está, nos aparece la opción. A diseñar. Es hora de que Amanda vaya al solar que va a decorar. Llegar a tiempo puede brindarle una buena oportunidad de conocer los gustos y tirrias de su cliente. ¿Está lista para salir? Por supuesto que estamos listas. Algo que está bueno acá es que nos da la opción si queremos ir juntos con ella. Por ejemplo, manos a la obra. Y así hacer esta actividad interactiva. O si queremos enviarla en solitario y que haga ella sola el trabajo. Cosa que también está bueno cuando no tenemos ganas de ir a construir. O para los simmers que no les gusta mucho construir y que prefieren el gameplay. Así que está muy bueno que hayan puesto esa opción. Pero nosotros vamos a ir con ella. Así que vamos a darle a manos a la obra. Como ven acá estamos en la casa de la familia Merali. Llegamos perfectamente a tiempo. Creo que son ellos, ¿no? Merali, perfecto. Bueno, vamos a presentación amistosa. Tenemos que conocerlo bien y charlar con nuestro cliente. Acá dice que conocer mejor a tu cliente es opcional, pero que es bueno para conocer sus gustos y tirrias. Y eso nos va a ayudar a saber más o menos qué es lo que esperan en la decoración. Vamos a decirle de pedir ver el tablón de cínteres. Pedir ver inspiraciones. Hablar de diseños. Preguntar cómo ha ido el día. Vamos a charlar con él un poquito de otras cosas. Agradecer oportunidad. Vamos a decirle también. Miren, acá averiguamos que le gusta la decoración contemporánea. Genial. Eso está muy bueno. Nos sirve mucho. Vamos a entusiasmarnos por la visión de diseño. Para que sepa que estamos enamoradas de nuestro trabajo. Después también tenemos que preguntarle algunas cosas más para conocer sus gustos y tus tirrias. Preguntar por aficiones. A ver qué le gusta hacer, por ejemplo. Oye, ahí averiguamos cosas. ¿No le gusta la decoración Cosmolux? No sé qué es eso. Y le gusta la programación. Bueno, genial. Le vamos a poner una buena computadora entonces. Vamos a llamar a la puerta de nuestro cliente porque tenemos que entrar a su casa para poder empezar a decorar. Así nos dejan entrar. Y acá tenemos su casita que la verdad creo que le viene bien una renovación, me parece. Y ahora vamos a decirle que se vaya así podemos estar tranquilas y comenzar a trabajar en su casa. Bueno, ya se fue nuestro cliente. Así que ahora estamos solitas acá y podemos empezar a trabajar. Tenemos 5100 simoleones de presupuesto que es bastante poco. Así que yo diría de que estaría bueno renovarle todo lo que es esta parte. El living y la cocina. Algo bastante sencillo porque no tenemos mucho presupuesto. Pero bueno, una vez que vendamos todo esto vamos a ganar un poquito más. Así que vamos a renovarle toda esta parte de acá que creo que es como la primera parte que ve la gente al entrar a tu casa. Y que la que mejor le viene que mejoremos. Para empezar lo que tenemos que hacer es sacar fotos del antes y el después. Para eso lo podemos hacer de diferentes formas. Una de las opciones es haciendo así en el piso y dándole a interiorismo y sacar foto de antes. Así que vamos a empezar haciendo eso y sacar muchas fotos de la zona. Después van a ver y hay como una especie de presentación de el antes y el después. Cosa que está muy divertida de ver. Vamos a sacar una foto por acá. También mejoraron la cámara, cosa que está muy buena. Porque ahora podemos agarrar otros planos un poco más lindos a la hora de sacar fotos. Porque antes estaba como muy cerrada. Bueno, ya sacamos 5 fotos. Así que un montón de fotos tenemos para la casa. Y ahora sí creo que ya es hora de empezar a decorar. Como ven acá esta es la pantalla. Vamos al modo construir y podemos construir como normal. Como en nuestra casa. Pero lo bueno que tiene acá es esto. Que tenemos esta planilla de renovación de habitación. Acá nos dice el presupuesto. Nos dice los gustos y las tirrias. Y acá dice también los requisitos. En este caso tenemos una restricción que es que no se permite añadir baldosas. Es decir, no podemos agarrar la pared y agrandarla o hacer una pared o algo así. Eso no lo podemos hacer. Ahora vamos a venderle todo lo que tienen. Básicamente. Para poder darnos más presupuesto. Y poder reconstruir cosas más lindas. Básicamente le dejamos la casa vacía. Vamos a empezar por los muebles. Y después pasamos a las baldosas y eso. Para ver más o menos el estilo que queremos hacer. No nos dijo si le gustan los colores. Pero si le gusta la decoración contemporánea. Algo bueno que tiene es que ahora podemos tocar acá. Y nos va a aparecer todas las opciones que tienen que ver con la decoración contemporánea. Y podemos tocar acá. Y nos dan todas las opciones de las cosas que no tenemos que usar. Que son la decoración Cosmolux. O sea, todo esto es decoración Cosmolux. No podemos usar. Vamos a filtrarlo por contemporáneo y así usamos solamente eso. Vamos a usar estas porque me encantan este diseño con color azul. Me parece muy muy bonito. Y miren, tiene esta opción acá. Que del cierre que tiene platitos y libritos. Que parecen como libros de cocina. Está muy bueno. Bueno, ya creo que esta casa está tomando como otra forma. Está muchísimo más bonito creo esto. Vamos a poner las cosas básicas para asegurarnos de que tiene todo. Y después vamos a gastar el resto de simoleones en la decoración. Porque si no, no es así que nos quedemos sin televisión por gastar en decoración. Así que vamos a hacer eso. Pero bueno, por lo menos miren. La cocina ya quedó con otro aire. Ya es otra cosa. Vamos al living y vamos a ver qué podemos hacer acá. Miren esto. Me encanta. Tiene un sillón enorme. Súper lindo. Que queda muy bien. Vamos a ponerse además una mesita de café acá en el medio para que puedan usar. Para que puedan apoyar, no sé, su vasito o algo. Ahora vamos al modular. Creo que podemos ponerle tranquilamente este modular así. Esto así creo que queda muy lindo. No le pondría más cosas. Algo así está bastante bien. Vamos a ponerle una tele linda, grande. Vamos a tener que poner este televisión chiquitito porque no nos da el presupuesto para más. Eso sí lo podemos agrandar. Y engañamos como que es más grande. Nadie va a saber. Están a saber. ¿Cómo se sabían? Ahora sí vamos a poner la pared. A ver de qué color podemos ponerla. La tienen toda sucia. O sea, cualquier cosa que le pongamos va a ser mejor que esto. Por ejemplo, una pared blanca así por toda la casa. Creo que le queda muy bien. Y después acá en la parte de la cocina le podemos poner alguna baldosa o algo así parecido. No, ya sé, miren, vamos a ponerle este ladrillo expuesto acá. Así queda como partes antiguas de la casa que están ahí, que no se fueron, que decidieron no tapar. Pero el resto tiene esta pintura totalmente nueva y luminosa además. Y ahora sí, en la baldosa vamos a poner acá abajo una baldosa. Y en el resto de la casa le vamos a poner una maderita linda. Por ejemplo, esa. Que creo que es súper brillosa y bonita y pega muy muy bien con la casa. Ahora sí vamos a ver qué nos da de presupuesto para ponerla de decoración. Podemos ponerle una alfombrita acá. Esta, por ejemplo, así bastante grande. Con muchos colores, muy alegre. Le podemos poner alguna plantita por ahí. Esta, por ejemplo, por acá. Tapando esa cosa atrás. Acá algunos zapatos en la entrada. Algún cuadro por acá. Un florero enorme acá en el medio de la isla. Me encanta, me parece muy bonito. También alguna otra plantita por acá. Como para que le dé un poco más de onda a la casa. Pues acá lo podemos llenar de cajitas. La llamita esta que es hermosa. Cosa rara de decoración. Que es medio rara, pero que va bien. Está linda como para que dé una onda ahí. Y algún cuadro por acá también. Libros. Porque tienen que leer libros seguramente. Así que acá unos libros. Y a ver si nos da para ponerse algún cuadro más. Pase este acá, por ejemplo. Uy, con este no pasamos de presupuesto. ¿Qué hacemos? Bueno, 34 simoleones nada más. Vamos a ver qué pasa si nos pasamos de presupuesto. A lo mejor no nos dicen nada. Pero el cuadro ese ahí queda hermoso. Miren lo que es. Queda re lindo. Así que lo vamos a dejar. A ver qué pasa. Y capaz a esto le podemos cambiar el color, ¿no? Para darle otra onda. Así azul. Mucho más lindo. Más alegre. Bueno, creo que la casa quedó muchísimo mejor. Mucho más linda. O sea, de eso no cabe duda. Vamos a ver si al cliente le gusta. Ahora, lo que tenemos que hacer es sacar las fotos del después. Para eso, una funcionalidad muy copada que trae esto. Es que podemos ir acá a las fotos. Y darle a donde dice ir al lugar de la foto. Así podemos sacar la foto del mismo lugar donde la sacamos. Bueno, sí. Muy copada esta funcionalidad. Pero por lo que veo, está bugueada. No me está yendo al lugar de la foto. Miren. Ir al lugar de la foto y se queda donde está. A lo mejor es porque en el lugar de la foto ahora hay objetos. Eso también puede pasar porque he visto a otras personas que les pasó. Pero vamos a ponerlas acá en la pared. Así intento sacarlas del mismo lugar donde estaban. Porque no tengo idea de dónde era. Ok. Una es como de acá. Otra es como de acá. Pero esa no la puedo sacar porque están las fotos que puse ahí. Ahora vamos a sacar otra acá. A ver. Así. Bueno chicos, las fotos no me quedaron iguales. ¿Qué se le van a hacer? Ya está. Es lo que hay. Todo no se puede en esta vida. Voy a sacarle algunas fotos más. Y ya vamos a llamar al cliente a ver qué es lo que le parece. Bueno, yo creo que ya está. Sacamos un montón de fotos del después. Ahora vamos a ver cuáles son las que mejor coinciden. Así que vamos a llamar a nuestro cliente para que venga el solar. Tenemos dos opciones para hacerlo. Una es acá, cliqueando en nuestra sim. Y la otra opción es con el teléfono. Y es acá, en la parte del celular. También podemos sacar las fotos del antes y el después. Y podemos llamar al cliente al solar. Así que vamos a hacer eso. Vamos a usar el teléfono. Y acá nos aparece la opción de elegir las fotos para el momento de la verdad. A ver, voy a elegir las que más se parecen. Ahora sí, vamos a darle a OK. Y vamos a ir al momento de la verdad y ver qué le parece al cliente. Tengo muchos nervios. No sé qué va a pasar. ¿Les gustará? ¿No les gustará? Hice todo lo que me pidieron. Menos los de la programación porque no había ni plata ni lugar para una computadora. Pero bueno, acá tenemos a Ben Ali. Tenemos un cliente. Es uno solo. Así que bueno, vamos a enseñar el espacio renovado. Enseñar renovaciones a cliente. ¡Qué linda la animación! Me parece preciosa. ¡Uh! Mucho más lindo, chicos. Miren. Nada que ver. O sea, nada que ver la casa. No, no, no. O sea, le hice otra casa. Es diferente. Miren lo que estaba antes y cómo está ahora. Por favor. Espero que esté agradecido con el trabajo que hicimos. Yo creo que es un gran trabajo. Bueno, no lo veo muy contento. Así que vamos a enseñarle los objetos de la casa a ver qué opina. Pedirle que vea esto. Pedirle que vea esto. Ahí está mostrándole la mesa. Ahora le voy a mostrar el hornito. Mirá el hornito también. Qué lindo que está. ¡Ah! Le gustó, le gustó. ¡Uh! Me parece que le gustó. Mirá, mirá el sillón. Qué lindo que está. Vamos a charlar con él. A ver, a alegrar el día. Vamos a contar una historia graciosa. ¡Uy! Nos da un abrazo. Se ve que está contento. Bueno, ahí estamos charlando. Tenemos que esperar ahora que él tenga ganas de decir el veredicto final. Así que vamos a intentar tener una buena relación. Agradecer oportunidad. Eso es muy importante. ¿Ya tiene el veredicto final? Pedir veredicto final. Todavía no está listo. No sé. ¿Qué necesitas para estar listo, Salim? No es tan difícil. ¿Te gusta o no te gusta? Pedirle que vea esto. Ay, no le gusta mucho, me parece. No le gustó la planta. Uy, ya. Ese le gustó. Ese le gustó. Zul, Zul. Ok. Ese le gustó. No sé, mirá la llama. Qué linda la llamita. Cuántas cosas que asimilar. Ya podemos hablar de los cambios. Ya está listo. Miren, cuando está listo le va a aparecer esta cosita arriba de la cabeza que es como el checklist de que está listo para decir su veredicto final. Así que vamos a decirle pedir veredicto final. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. Ya está, ya se lo mostraste todo. A ver, a ver qué dice. A ver su opinión. Le gustó. Está re agradecido con nosotros. Qué bueno. Sí, nos pagaron un montón de plata. Más de lo que teníamos que ganar. 712 simoleones. Sí, señor. Ganamos un montón, un montón de plata. Estoy muy contenta. Me voy a quedar en el solar un ratito más porque le quiero sacar algunas fotitos más a nuestra renovación que estoy muy contenta del resultado. Igualmente, yo creo que yo también ya estoy lista para dar mi veredicto final. Siento que tengo opiniones encontradas sobre este pack. Hay muchas cosas que me gustaron y otras de las cuales esperaba quizás un poquito más. Tendría que seguir jugando un rato más con el pack para sacar realmente una opinión como mucho más profunda. Esto cabe aclarar que es mi opinión totalmente superficial con un solo día de juego. Unas cuantas horas en realidad de juego con este pack. Habría que ver qué pasa si caigamos profundo en el gameplay, que es como lo que ellos vendieron como lo más importante del pack. Además, obviamente, del mobiliario. Si a ustedes les gustaría ver una serie de este pack en el canal, me lo dicen abajo en los comentarios y lo haremos. Empezando por el CUS, la verdad es que, como les comenté, fue para mí bastante decepcionante. Me esperaba algo más. Además de la hermosa ropa que vino para las mujeres en el juego, que eso me encantó. Obviamente, está perfecto. No me voy a quejar. Después todo el resto fue como la ropa de varón, le faltaba. La ropa de infantes, de niños. Y además, el hecho de que no haya ninguna aspiración, ningún rasgo, nada más en el CUS, eso realmente me la baja un poco. Yo me esperaba algo más. Por la ropa no me compraría este pack, por ejemplo, porque lo puedo descargar gratis con contenido personalizado. Así que eso no es lo que más me gustó del pack para nada. Después, yendo al modo construir, la verdad es que me quito el sombrero con todas las cosas que hicieron. El pack tiene un montón de ítems. Les voy a dejar acá en pantalla una foto que puso Jonathan, un Simmer, en Twitter, con todos los ítems que trajo el pack. Son un montón, chicos. O sea, realmente es algo que es para sacarse el sombrero para el equipo de los Sims. Trajo un montón, además, de colores que se están usando muchísimo, que están muy lindos. Colores pasteles que no teníamos en juego antes. Y a mí, personalmente, me encantan y los voy a usar un montón en mis construcciones. O sea, quizás lo que menos uso de todos sean los muebles modulares. A mí me gusta usar muebles individuales, no hacer que se junten todos entre sí. Me gusta como usar cositas, pero bueno, está bueno tener la opción, poder elegir cómo queremos que funcione el mobiliario. Que no sea solamente un sillón, un mueble, un rack de televisión, sino que podamos jugar con las cosas y hacer que sean de formas diferentes. Eso es algo que quiero destacar. Realmente, si vos sos constructor y estás buscando hacer que tus construcciones se vean mucho más lindas y con más, no sé, cosa o más onda, realmente este pack es para vos. Es muy, muy lindo todo lo que trae en el modo construir. Además de que nos trae la opción de los sofás modulares que hace rato que queríamos tener en el juego y es algo hermoso. Tiene también unas cositas para infantes que no les mostré, pero les voy a dejar acá fotitos en la pantalla mientras estoy hablando para que las vean. Porque me acabo de dar cuenta de que no lo había mostrado, pero bueno, se los voy mostrando acá mientras tanto. Y ahora, yendo al gameplay. Para hacer un pack de contenido, siento que el gameplay es bastante liviano. Está buenísimo, me encanta la carrera. Siento que es algo genial que puedas ir con tu sim a trabajar, decorar la casa. Ellos dijeron que querían, con este pack, hacer que los constructores jueguen un poco y que los que juegan mucho, construyan un poco. Y yo creo que lo consiguen con este pack. No es algo que no vas a hacer. Si sos alguien que le gusta mucho el gameplay, vas a construir de vez en cuando y bueno, vas a poder a lo mejor enamorarte un poquito más de construir y de decorar las casas. Porque vas a ver después las reacciones de los sims, cosa que está muy buena y es divertido. Es como que te da emoción a ver qué es lo que va a pasar. Y si sos constructor, vas a jugar. Vas a usar de vez en cuando el gameplay. Y eso es algo que los constructores quizás no hacen tanto y definitivamente con este pack lo van a conseguir. Y van a usar un poco más el modo vivir. Pero ya está, no tiene más. Es una carrera y punto. O sea, es todo un pack dirigido hacia una carrera y nada más. Que está muy buena, pero una vez que llegas al nivel 9 o 10 que tiene esta profesión, no estoy segura. Ya está, no tenés ninguna habilidad para desarrollar. Siento que no va a ser algo difícil a menos que los sims te estén todo el tiempo rechazando las construcciones o diciendo que lo haces mal. Cosa que no sé, no creo que pase. Habría que ver en el gameplay. Si seguimos jugando en una serie acá en el canal, lo vamos a ver. A ver cómo se desarrolla y si cambio de opinión. Me hubiera gustado que quizás antes de ir al cliente, por ejemplo, tuvimos del domingo a las 8 de la mañana. Hasta el lunes a las 9 de la mañana sin hacer nada. Hubiera estado bueno que nos digan, bueno, ahora tenés que ir a la computadora e investigar sobre nuevas tendencias. Ir a tu mood board y poder pensar en más o menos cómo querés que sea. Esperar fotos de tu cliente para que vos ir ya imaginando cómo podés hacer la renovación. No, es ir al día de la renovación, hablar con tu cliente, saber qué es lo que le gustó a no. Y bueno, después decorar la casa, sacar las fotos, el montaje, que es algo que está muy lindo y está muy bien hecho. Y después el resultado y ya está. Buena reputación, aumentás de nivel, llegás hasta el final. Obviamente después va a haber cosas más difíciles como la renovación de un piso completo y esas cosas. Es como, hay retos para hacer, no es que van a ser algo fácil. Y algo bueno que tiene también esta carrera es que, aunque vos lo vuelvas a hacer otra vez todo de nuevo con otro sim, empezando desde cero. Cada casa y cada renovación va a ser diferente. Aunque hagas todo el tiempo lo mismo, van a ser diferentes las cosas. Porque vos lo podés hacer diferente. No es que el gameplay va a ser siempre igual. Yo puedo decorar esta casa así ahora, pero la próxima vez que lo haga puedo hacerlo de otra manera. Porque yo quiero, porque es mi decisión. Eso sí que está muy bueno y es para destacar. Pero bueno, ¿vale realmente los 20 dólares que vale este pack? Depende. Sé que no es la respuesta que quieren escuchar. Yo no estoy arrepentida de haber gastado la plata. No me arrepentí, me gusta, tengo muchas ganas de continuar jugando, de ver qué es lo que pasa. Pero a ver dentro de unas semanas, cuando termine la carrera por completo y llega hasta el final, si me aburrí, me cansó o ya no quiero volver a agarrar este pack. Eso creo que depende mucho de cada uno y de cómo cada uno desarrolla su juego. Yo creo que si sos alguien que te gusta el gameplay y que jugás mucho a hacer historias, no sé si vas a disfrutar mucho este pack. Yo creo que aunque ellos dijeran que era un pack dedicado para los dos tipos de simmers, está más decantado hacia los que construyen y esto está clarísimo por la cantidad de muebles y de cosas que trae de construcción. Es un pack dedicado a la construcción. Es así. Si sos constructor, te va a encantar y vas a jugar de vez en cuando un poco al gameplay. Aunque después no uses nunca más la carrera de decoración de interiores, los muebles seguro que los vas a usar. Después, si te gusta el gameplay, vas a usar la carrera y después no puedes sacarle provecho a nada más. A mí me gusta mucho la construcción y por eso no me arrepiento. Pero quizás, si a vos te gusta más el gameplay, no sé si te lo recomendaría. Obviamente que esto es mi opinión. Es lo que yo pienso. Después, vean otras reviews, analicen bien qué es todo lo que trae, lean más cosas. Fíjense cómo se sintieron al ver todo este video y otros videos que hay en YouTube de este pack. Y saquen sus propias conclusiones. Creo que eso es lo más importante. Antes de comprarlo, investiguen bien y tomen la decisión realmente de si quieren invertir en un pack así. Sabiendo que es algo más bien dedicado a la construcción. De vuelta, si ustedes quieren ver una serie de este personaje, me lo dicen abajo en los comentarios. Yo creo que podría ser divertido, aunque sea un par de capítulos. Y ver cómo avanza un poco la carrera. Si les gustó este video, no se olviden de darle un like abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de los videos que subo acá al canal, que subo todas las semanas. Además, dos veces por semana estoy en Twitch haciendo directos. Así que también tienen el link en la descripción para ir a verme todos los miércoles y todos los sábados. Les mando un beso enorme. Chau, chau.